Fútbol Béisbol Básquetbol Fútbol americano Básquetbol Tenis Fórmula 1 Porque todos tenemos un lugar en la mesa de los fanáticos del deporte. Bienvenidos a Tifosis, la pasión hecha radio. ¿Qué tal Tifosis? ¿Cómo están? La pasión hecha radio. Ya saben, aquí con algunos problemas técnicos. Yo soy Guillermo Lemus Legazpi. Bastante, bastante información que hablar. Hace rato habíamos empezado el teaser, pero pues ya. No sabíamos si estamos en vivo, si no estamos en vivo, si no se pudo. Bueno, ya iremos platicando mucho de esas cosas. A ver, saludos Ricardo, Osvaldo, Quique, ¿cómo están? ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes. Acá también Osvaldo, acá nos está acompañando. Muy buenas tardes. Ya después de tiempo, ¿no? Sí, ya está. Empezando la primera del año. La primera del año. Buenas tardes, compañeros. Saludo con gusto. Un fuerte abrazo a todos nuestros queridos Tifosis. Y, por cierto, feliz año a todos. No había tocado estar, entonces, un feliz año. Dirán muy tarde, pero todavía estamos en vivo, porque no salimos en vivo. Hoy en febrero. Hoy en febrero, pero feliz año a todos, que la hayan pasado muy bien. Y, bueno, pues ya platicaremos de todo. Ya la semana pasada lo estuve escuchando acerca de lo que venía siendo el tema de los Juegos Divisionales. Y la verdad que sí, como dijo Memo, por ahí escuché. Osvaldo le va a dar el soponcio cuando escuche lo de MacArthur. No, pues me dio el coraje. Creo que hice más Billis que nunca. Pero aquí el tema viene siendo de los vaqueros de Dallas. Gracias. Antes que nada, un saludo a Quique antes de que empiece mi speech. Adelante, Quique. ¿Qué tal, Osvaldo? Memo, Richard. Como siempre, un gusto. Buenas tardes, Quique. Continúo. El tema de Dallas es complicado, ¿no? Me parece que sí, en esta situación de lo que vienen siendo los vaqueros, pues hay muchas variantes, ¿no? Y el tema viene siendo de Prescott. ¿Qué va a pasar con Prescott? Bueno, pues nada más les aviso que no hay buenas noticias. En primera, Prescott tiene que firmar un contrato en el cual puede ser de cuatro años de 160 millones. Tiene dos cláusulas. Una, no puede ser cambiado en ningún equipo hasta 2025. Número dos, y no puede ser jugador franquicia. O sea, Prescott le debe entender a Dallas, yo tengo las de ganar. ¿No quieres? Págame lo que me debes y me voy. Estamos hablando que Dallas tendría que pagar más de 130 millones a Prescott. No los va a hacer. Vamos a decir que Prescott va a tener que ser un año de contrato y esperando a que se firme el siguiente. Ahí va una problemática. O sea, el tema es que a lo mejor yo escuché y decía Memo, hay que canjearlo. Yo también pensé lo mismo. Pero cuando leí el contrato dije, no, pues ni para canjearlo. ¿Por quién? Y como está la situación, pues las cláusulas te obligan a que tienes que firmar a Dak Prescott. ¿Tú sabes qué va a pasar? Si sigue así Prescott y todo este show, va a pasar lo de Raiders con Garapolo. Sí. Te sigo pagando tu dinero, pero ya no eres el titular, porque ahí yo tengo el control. ¿No? Eso fue lo que pasó con Garapolo en Raiders. Bajó su nivel, Garapolo dijo, sí, a mí me dan mis millones. ¿Y qué dijo Raiders? No te puedo cambiar. Sí. Perfecto. Pero no vas a jugar. Y tú sabes que eso viene una devaluación para el jugador en algún momento. ¿No? ¿Qué va a pasar? Tiene que llegar una negociación. Ahora, Dallas tiene muy buen equipo. Muy buen equipo. Solo le falta a Coreback. Y lo he dicho desde hace dos años. Le falta a Coreback. Creo que es el momento justo para que Jerry Jones lance la casa por la ventana del draft y diga una de las dos o tres primeras selecciones de draft. Sí. Porque se viene una muy buena camada de Corebacks este año. Sí. Está Caleb Williams. Está por ahí el Coreback. El segundo rankeado es el de Carolina del Norte, si no me equivoco. Ajá. Y el tercero es el de Washington, ¿sale? Sí. O sea, pero el primero es Caleb Williams de USC. Tendría que buscar una forma ahora. El problema aquí viene siendo para Dallas no solo es Prescott. Dieciséis agentes libres entre los que están Tony Pollard, Estefón Gilmore, Tyron Smith, Doran Samström, Tiller Biadich, Jaron Kers, Jordan Lewis, Danto Flower y también está Jonathan Hankis. O sea, muchos de estos son titulares de Dallas por los cuales te va a pasar el topo salarial. O sea, la única que dice a lo mejor Memo, hablar con Prescott y negociar que se baje el salario para que a lo mejor en Estefón Gilmore, un Pollard, un Biadich, no se vayas porque si se van, empieza a hacerse un equipo viejo con lo que ha pasado. Damarcus Loren ya no ha funcionado en Dallas, cada vez se hace más viejo. Lo de seguramente Leighton Van Der Eze, el contrato ya no va a seguir porque cada vez... Funcion Lee, entró muy bien y cada campaña era lesión en el cuello, lesión en el cuello, lesión en el cuello. Ahora otra. Yo me pregunto, ¿qué no dirá Jerry Jones? Tengo 81 años, estoy a 4 o 5 de petatearme, ¿no quieres ver campeón a Dallas? Ahora, el tema es, ¿quién va a venir a Dallas con ese dueño que impone jugadores? Un Bill Bellich, un Pete Carroll, un Nick Sirian, y si es que se dan los rumores, no van a venir. Ya no se dio, es Mike McCarthy y salió el espaldarazo, animo que ahorita diga, cambio el coach, no lo va a hacer. No, no lo va a hacer, o sea, porque es su palabra en un papel y él lo escribió, entonces le da el espaldarazo, no hay manera, ¿sale? Te la vas a jugar con McCarthy. Ahora, la pregunta es si va a seguir Dan Quinn. Parece que no. Pero después de ese juego contra los empacadores, o sea, lo que mejor había funcionado en Dallas era la secundaria y la defensa. Solo un despeje en 9 jugadas. Dime de esa manera, ¿cómo iba a competir Dallas con empacadores? Yo creo que hasta Dan Quinn bajó sus bonos después de ese hecho de, no, yo no quiero ir a Dan Quinn. Después de esto, pues qué, o sea, él ya estaba pensando como, ay, pues me voy a ir a Seattle, me voy a ir a ver. Ahora, el problema de Dan Quinn es que lo mejor se va a ir con Bill Belichick, con McRaeville, con probablemente con... A ver, lo dijimos la semana pasada. Hasta Nick Sirianni. Lo dijimos la semana pasada. ¿Brayville vaciado, lo más seguro? No, ajá, lo más seguro. Este, Belichick está sondeando a Atlanta muy fuerte, a Belichick, ¿sale? Ya se dio lo de Callahan. Brian Callahan va a los titanes de Tennessee. Sí, sí. Exactamente. Lo que mencionabas al inicio de Jimmy Harbo. Jimmy Harbo ya es un hecho que va con cargadores de Los Ángeles. Entonces, híjole, y Dallas se la juega con McCarthy. Sí. A ver, yo no sabía ese dato, fíjate, Quique, y tú no me vas a desmentir. Ningún coach ha podido llevar a dos equipos al Super Bowl, a ganarlos. ¡Ay, qué buen dato! A ganarlos, a ganarlos. Vince Lombardi, con empacadores, no pudo con Washington. Sí. Tom Landry nomás con los vaqueros. Uh-huh. Eh, Belichick con los Patriotas. Dick Vermeer los llevó a dos Super, a las Águilas y a los Carmelos. Sí, pero no ganó. No ganó con las Águilas. Parcels a los Gigantes y a los Patriotas. Veo que Dan Reeves llevó a los Broncos. Y a los Alcones, pero lo perdió. Los dos perdió. O sea, no hay un coach, estadísticamente, que haya llevado a ganar a dos equipos diferentes en el Super Bowl. No. Ni uno. Ni Vince Lombardi lo logró. No. A dos diferentes. Es muy complicado. O sea, a ganarlo. ¿Quién te garantiza que Mike McCarthy va a llevar a Dallas a ganar? Porque con los empacadores... No, es que yo creo que era el momento de poder sacarlo, porque lo dijeron ustedes la semana pasada. Era una buena camada de head coach. O sea, había hasta el mismo, si tú quieres Dan Quinn, le dabas el... tú te quedas como el head coach. Hoy realmente, si te queda McCarthy, se habla que la relación con Dan Quinn no es la mejor. Si sale, ¿quién se va a quedar? ¿Quién va a llegar a Dallas? No, es decir, con Matt Patricia, después de lo que hizo con Philadelphia. O sea... Con Detroit. Con Detroit. O sea, de repente es como, caramba. Pero vuelvo a lo mismo, ningún head coach tan bueno va a llegar a ver a Jerry Jones. Ya está Matt McCarthy, sale. Sí. Prescott. Lo que decimos. Tienes que ir a fuerza al draft. No, sí, no hay otra. O sea, ¿vas a traer a Russell Wilson? Porque también Broncos ya no lo quiere. No. Está muy veterano, ¿no? Híjole. Muy veterano, pero no sé. O sea, es una duda. ¿Vas a poner a Trey Lance a jugar? Es que yo pondría a Trey Lance, o hasta a Cooper. Cooper Rush. Cooper Rush. Porque tienes, como dices, un buen equipo, te faltan cositas, por ejemplo. Te falta un tacle derecho. Aparte, Aaron Smith cada rato se lastima. Te hace falta un segundo receptor y un segundo corredor. Porque Tony Pollard lleva todo y después se acaba. Y en la defensa, pues yo creo que la línea y las lanebackers, porque también... En el partido con empacadores, Micah Parsons desapareció. Sí. C.D. Lamb desapareció. Toda la defensa desapareció. La que siempre había respondido fue el por partido. Ahí yo creo que los lanebackers, lo de Sam Williams, que cada rato son castigos, indisciplinas, fuera. Yo también le daría un adiós al Damarco Lorenz. Ya no es el mismo de hace años. Ya lleva como cuatro que no ha hecho Pro Bowl. Eso puede ser un cambio. Te voy a decir ahorita. Ahí te puede ser, eh. Ahorita Dala está rezando, rezando que San Francisco no gane el Super Bowl. Sí, porque te rebasa. Ya fue Pittsburgh, ahora va San Francisco, y después... Green Bay. Así como va Green Bay. Green Bay está uno. Fueron también. Y por ahí hasta si podemos hablar que se le ocurre a Kansas City ponerse las pilas, te empiezas a decir, ahí te voy, eh, ahí te voy, eh. Kansas City ahorita, obviamente... Tiene tres, ¿no? Es el momento. Tres. Va al cuatro. Si se le ocurre otro año, va al cinco. Ya te alcancé, Dallas. Y a ver si no, después te rebaso y me voy. O sea, ya se fue Patriota, ya se fue Pittsburgh. Se te va a ir San Francisco y luego... Empacadores también ahí. O sea, y como va empacadores. Es un año clave para Dallas en el sentido de que este año de no, bueno, de no... No, 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 ya no, es que ya ni siquiera, o sea, este año era el que se pensaba que Dallas iba a llegar lejos. Era el bueno. Era el bueno, no. Osvaldo estaba ilustrado. Para el próximo, para esta campaña que viene, o sea, por el hecho de dejar a Marcarte y esto, es súper volunada. Nada. O sea, sí, sí. No hay otra. No hay otra. Y si no es eso, y si no es eso, se acaba ahí la era McCarty, Prescott y es recambio total. ¿Te acuerdas que hacíamos el recuento la semana pasada del campo? Este... Jason Garren. No, no. Wade Phillips. Algunos... Es que también la necesidad de Jones. ¿Cuánto tiempo no dejó a Garren y lo dejó y lo dejó? Dejar a McCarty y lo dejó. ¿Por qué? Porque también hacen lo que él quiere. ¿Pone a Romo? Pones a Romo. ¿Dónde está Garren? ¿En Gigantes? No, ya está en una televisora, no sé si EBS o en una de las dos. O sea, en Gigantes valió 11. Sí. Pero sí, no, o sea, para Dallas el futuro inmediato es eso, o sea, es a ver qué hacen él. ¿Qué es lo que yo siento que el ponerse, cómo decirlo, para mí, para mí Dallas, o sea, si me das a escoger, o sea, de que tienen que ponerle presión a Prescott, se la tienen que poner, no sé si eso implique, o darle mayor oportunidad, ahora sí que como competencia libre a Trey Lance, o sea, ahora sí que un ofrecimiento justo, o a Copper Rush, el que sea, o alguien que busquen de agencia libre, bla, bla, bla. O sea, yo siento, o sea, por lo que decías, o sea, tanto ya sea Caleb Williams o Drake May, el coreback de Carolina del Norte, o Jaden Daniels, vaya, ni siquiera Michael Penix Jr., pero los tres primeros, a mí no se me figura como que estén listos siquiera. O sea, por la presión que hay en Dallas. Sí, ya la presión era muy fuerte el fanático. O sea, pero lo traes para que Prescott no esté cómodo, es a lo que voy. Ah, sí, pero para que se pongan las pilas, para que se active Prescott. Yo lo haría así, a ver, si tú le traes cualquier coreback suplente de un segundo equipo, él va a decir, no me van a hacer sombra. Esa es presión. Sí. Ah, pero es como le pasó a Rodgers cuando le trajeron a Love. Sí. Le traes a uno de primera ronda y le van a temblar las patitas. Eso puede ser. Ese es un buen razonamiento. O sea, lo hizo Green Bay con Rodgers. Con Rodgers. Cuando, o sea, dijo Rodgers, sí, siempre contratan corebacks en sexta, séptima ronda, no hay bronca. Pero cuando todo el mundo nos tuvimos de sorpresa cuando le dijeron, Jordan Love, primera ronda de draft. Se sacó de onda. Y Rodgers se sacó de onda, dijo como de qué onda, qué pasó, ¿no? Exactamente. Están pisándolos. Sí. Entonces, y aún así no se puso en las pidas Rodgers. No. Y salió. Y salió. Y Jordan Love tampoco fue la mejor temporada. Empezó tarde. Empezó tarde. Empezó tarde, pero salió muy bien. Pero lo que tiene alrededor, o sea, todas las variantes, fue lo que hizo este equipo y le dio competencia a San Francisco. Sí. O sea, este equipo de lo que viene siendo Green Bay el siguiente año, porque San Francisco una vez, si es que llega a ser campeón, muchos van para afuera por la agencia libre. Lo dijo. Lo dijo Quique. El top salarial. Lo dijo Quique este año. Sí. Este año tiene que ser, si no es este año, se acabó. Sí. Y quién va a tomar la batuta y dirán, no, es que va a ser a lo mejor las águilas por el buen equipo Dallas, va a ser Green Bay. Green Bay va a ser el que yo tengo casi. Y Detroit. Y Detroit. Y Detroit. Y Detroit. Y Detroit. Este, ¿cómo se llama? Y en Filadelfia van a estarse como peleando el 3, 4 y a ver cómo. En Filadelfia mismo, o sea, y ahorita hay un relajo grande, este, por el vacío de poder, que hoy, sobre todo el vacío de liderazgo, ¿no? Como que se pronunció, se pronunció en la parte final de la temporada. Nick Sirian y la directiva hacen un buen movimiento, o sea, siento, en el sentido de que contratan a Vic Fangio. Que, recordemos, nada más ahora sí que dirían por ahí están, este, consumando el amacierto, porque recordemos que Vic Fangio, después de que lo despide Denver, ¿sí? En el pasado, estuvo de asesor de las águilas para el Super Bowl del año pasado. Que, por cierto, no pararon a Kansas City. No. Sí, o sea, fue su asesor, pero, este, ayudó para, antes de contratarse esta temporada como coordinador defensivo de los delfines de Miami. Bueno, se va ya el de Miami Fangio, y ahora sí ya aterriza oficialmente en Filadelfia. ¿Cómo va a funcionar esa sociedad? Quién sabe, sobre todo, por la cuestión esta de Sirian y que parecería que perdió al equipo. Es que los rumores hablan que ya está casi fuera, o sea, pero todavía no se ha dado nada. Veremos cómo, yo creo que están esperando que se calmen las aguas. Sí. Y a ver qué pasa, pero sería un bombazo si Sirian y aparece también en la agencia libre, digo, entre los head coach, porque todo el mundo lo va a querer. Más por lo que hizo. No, te digo algo, o sea, tendría que probarse, pero, o sea, a final de cuentas, lo que parecía un programa sólido en Filadelfia, o sea, mostró unas grietas en la cimentación, pero espantosas. Entonces, a ver cómo lo acaban de resolver. Pero sí, o sea, para Dallas, en el caso específico, o sea, está claro. Este, este año, sí, si no es, si no trae consigo la conquista del Super Bowl, es el último del, del dúo. Este, McCarthy, McCarthy. Porque se va, o sea, porque se termina su contrato. Porque se va uno de los dos, o se van los dos. Yo creo que se van los dos. Sí, ya los dos. Se van así. Que empezará la reconstrucción otra vez. Sí. Nuevo coreback, nueva línea ofensiva. Porque todos están haciendo viejos y es, vámonos, a quitar todo y hacer, y otra vez. Va a haber recambio. La reconstrucción de tres cuartos. Sí, pero a ver, ¿cuántas? Y mira, le está pasando a Josh Allen, le está pasando a Prescott. Sí. Los momentos importantes se caen. Es otra Josh Allen, o sea, lo tiene de Nemesis a... A Mahomes. A Mahomes. Ahora, lo que, lo que quería Bills era tener el juego en su casa. Ya lo tuvo. No pudo. No, es lo que... ¡Otra vez! La presión les llegó muy fuerte. La presión es tan fuerte que no. El pateador no había fallado, creo que no sé cuántos partidos. Sí, falló. Falló y se perdió. Bueno, que se mató en Puexans, que era ganaban. Era tiempo extra. No, pero aún así. Aún así. El tema aquí viene siendo, que otra vez, la parte de los Bills, le hizo falta a alguien en defensa, le hizo falta a Josh Allen. Ese liderazgo, pero también le hizo falta a Mark Dermot. También por ahí, creo que en esa parte. Y lo que hay que reconocer, o les de Kansas y de por qué, seis veces consecutivas llega a final de conferencia. Un equipo que, con todos los problemas que tú quieras, le quitan jugadores. Pero ahí está compitiendo por Andy Reid, por Pat Mahomes. Y a ver, ahorita nos va a ir, Quique, porque parece que suena que Travis Kelsey lo habías dicho, probablemente está en su retiro ya. Ya se lo retira. Ya Jason Kelsey, ya se salió. Ya se salió. De hecho, fue estrella. Fue estrella. Ah, sí, en el juego. No, andaba en el juego. En el parco, sí. Estaba en su vista particular. Andaba con las botellas. Todo lo quedaba, ¿no? Y todo lo aplaudía a aficionados. Bueno. Sí. No, él entró al previo, este, paseándose ahora sí que. Saludando a todos. Como iluminaria. En el tailgate. Ahora sí que en los festines, ¿no? Que se hacen antes de los partidos. Ahí estaba compartiendo con los aficionados de Búfalo. Luego se subió al palco, todo contento. Se quitó la playera. Sí. No, no, no. Su show particular. Pero en el caso particular, ya está entrando al análisis de la ronda divisional. El juego de Kansas City y Búfalo se demuestra una vez más, o sea, de que a Kansas City, lo primero es, esto es algo que ya había mencionado, cuando tú te enfrentas a ellos, es con la idea de, voy a pelear, voy a competir 60 minutos. No 59 puntos, este, 59. No, este. Y a Fernando Marcos, un minuto tiene 60 segundos. Hasta los últimos 60 segundos, todo el tiempo tienes que estar. Y ahí fue la ronda. Búfalo dio un partido muy bueno, ¿sí? Durante 58 minutos. Sí. Y en los últimos dos, literalmente en los últimos dos fue donde se le cayó. Sí. Porque sencillamente hay cuestiones que luego se te empieza a atorar la, ¿cómo decirlo? Se te empieza a hacer bolas el engrudo. Ya conocemos los detalles del juego. Búfalo empieza con gol de campo, Kansas lo empata, de ahí Búfalo anota, Kansas. Búfalo hace la primera tarea porque los contiene a un gol de campo y ahí se rompe el juego porque ya empiezan 16 y empiezan a intercambiar touchdowns. Búfalo, a su ventaja, tuvo con todo y de que tuvo las oportunidades en las que se decidieron arriesgar, lo cual estuvo bien. Al inicio del juego, en la primera serie, que recordemos que se la juegan en su terreno. Fue 7 minutos la primera. Y luego cuando se intentan hacer la jugada de engaño de la patada de despeje, que yo ahí la verdad comparto la idea de que si me la voy a jugar, pongo Allen. Pongo Allen en directo, o sea, no está mal, o sea, lo entiendo, sí, pero con todo y eso, también se vi, eran beneficiados de los llamados breaks, o sea, los dos balones que soltaron y que recuperaron, sí, el balón que terminan forzando de McCall Hartman, que después de que el intento de engaño este fallido de la patada de despeje, que parece que va a anotar Kansas City, ya va a tomar la ventaja de 10 puntos, y le quitan el balón, logran el fútbol a media yarda de la zona de anotación, el touchback, y se meten otra vez al juego. Pero qué pasa ahí, Búfalo empieza a avanzar, empieza a avanzar, sí, y cuando ya están en terreno de Kansas City, que ahora sí que su labor del día, y ese fue por diseño, porque Kansas City planeó de que quitarle la jugada grande a Búfalo, o sea, que machacaran todo eso, Búfalo se empezó a desconcentrar, porque ahí, cuando ya estaban con dos minutos veinte, ellos, que ya estaban en ritmo, estaban metiendo a Kansas City, poniendo a Kansas City contra las cuerdas, prefieren esperar a la pausa de los dos minutos, porque ya empiezan a ambicionar, no, no, es que hay que anotar y quitarles el rojo. No, anota, o sea, agárralos todavía así en movimiento, no, prefieren irse a la pausa de los dos minutos, que es lo que le dan, un tiempo fuera regalado a Kansas City, para que respiraran, agarraran, y los que se empezaron a poner la presión fue ellos, y nada se demostró, o sea, como las jugadas fallidas que vinieron, que terminaron incluyendo el gol de campo. Bueno, Búfalo, lo más peligroso de este tipo de situaciones, y por lo cual Kansas City es el favorito indiscutible de aquí adelante, y ojo, el que logre hacerse campeón, pues va a valerse el de las palmas, porque ahorita, lo que logró Búfalo, es que ellos terminan haciendo un juego que en otras condiciones otro equipo se hubiera quebrado, y lo único que pasó es que Kansas City salió victorioso escenario Steel, se inspiró, con, repito, con estas situaciones que a otro equipo lo desanima, lo baja, y Kansas sale fortalecido de este. Aquí viene la pregunta, ¿va a ser el mismo escenario de Baltimore? No, 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 pero Kansas City está acostumbrado a esos escenarios. Aquí el error de los Bills fuera, cuando te vas a abrir el marcador, no dejar que Kansas, y Kansas salirse, como dice aquí, empezó la presión. Si tú te ibas arriba, la presión iba para ellos, y lo mantenías, y lo mantenías, y lo mantenías, el partido ya vas. Pero al irte tú abajo, empezó esa presión. La respuesta clara a tu pregunta es, Baltimore tendrá la respuesta. La pregunta es cómo sale Lamar. Pues claro, es que depende de Lamar. Lamar es un partidazo. No, la defensa no tengo problema, me preocupa Lamar que empieza a hacer las carreras. Al azar mal. El tema es que si la ofensiva, perdón, la defensiva, la línea ofensiva presiona mucho, van a obligar a que Lamar corra para que se lastime, para que le peguen, para que de a poco lo van a ir bajando, 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 y empieza a crecer la defensa y empieza a crecer Mahomes. Kansas City, o sea, a final de cuentas, y o sea, no es respuesta genérica, o sea, es realmente, o sea, Baltimore lo va a tener que demostrar. El favorito, sin lugar a dudas, es Kansas City. La línea dice que Baltimore es, creo que favorito por tres puntos, tres puntos y medio. No, el favorito es Kansas City y Baltimore, si quiere llegar al Super Bowl, tiene que probarse como justo merecedor de ese lugar. Yo hasta estoy creyendo que Kansas va a llegar relajado. Sí, hostil, no importa. La presión va a pasar. Y si Kansas empieza a notar, se va a llegar. Porque es el campeón. Empieza la presión contra Baltimore. El juego más importante, incluso más que la, o sea, dos personajes es el juego este. Lamar Jackson y John Harbour. Y John Harbour, ¿por qué? Porque él es discípulo de Andy Reid, y o sea, y es de estos escenarios igual que Andy Reid, le tiene mayormente tomada la mano a sus discípulos. Entonces, Harbour tiene que dar el dólar de pecho, tiene que, no sería el cordón umbilical, o sea, pero ya me entienden la referencia. O sea, él tiene que mostrar, ahora sí, que ya le salió barba, ya le salió bigote, sí, y mostrar, y mostrar que él, o sea, no, Baltimore sin duda y merecidamente, y eso lo comentábamos en el programa, Baltimore se ganó a pulso la siembra número uno, sobre todo por el cierre, el cierre se veía durísimo, le fue, ganó en Jacksonville, le arrolló a Miami, arrolló a San Francisco, se ganó a su pulso tal. Pero, acá la cuestión, o sea, se ganaron el derecho de recibir el juego de campeonato en Baltimore, pero la cuestión es conseguir el pase al Super Bowl. Porque cuando estaban los demás equipos anteriormente, era enfrentarse a Inglaterra, a Inglaterra le pasó a Can City, cuando Can City empezó a poner su hegemonía, ahora dice, yo visito, yo voy sin problemas. Aquí la presión va a ser para Baltimore, porque como dices, es un buen equipo, pero el tema de lo que dice Richard es Lamar, de que a Lamar le quitaron el correr y empezó a hacer más un correo que lanzar, empezó a jugar mejor, pero si lo obliga a Kansas a llevarse ese terreno, va a perder Baltimore. Ahí se verá. Bueno, ahí se verá. Yo digo, gana Kansas para ti. Es el favorito, es el favorito. Para mí gana Kansas en tiempo extra. Yo voy cuervos, pero sí tiene que ver, Lamar, ahí tienes la prueba de fuego para Lamar, es su examen, es su titulación de Lamar Yardson ahí. Sí, estoy completamente de acuerdo. También voy a Jacksonville, lo sé, digo, Jacksonville, Baltimore, voy a Jacksonville. Los estamos divididos, vamos a revolver. Es que está muy reñido, pero... Voy a Baltimore, voy a decir por qué, porque es ahora nunca también para Baltimore, o sea, de quitar la hegemonía a Kansas City en América. Y a final de cuentas, o sea, este de esos típicos ejemplos, sí, Baltimore puede decir nada, lo tiene que hacer. O sea, mientras tanto, ya, o sea, después de lo que viste la semana pasada contra Buffalo, Kansas es el favorito, es el máximo favorito. Y depende, y depende de Baltimore, depende de Baltimore, si los tumba del pedestal. Ahí se verá, si tienen, si tienen los tamaños para evitar. A ver cómo maneja la presión Lamar también. Sí, eso será. Es exactamente, exactamente. Ahora, el otro. Sí. ¿Leones le gana bien a Bucaneros? No, sí, muy bien. Es que, lo dijeron, viene enchufado. No. O sea, trae un alímico tan fuerte en inspiración. Y Hutchinson está para defensivo de daño, ¿eh? No, Hutchinson está para que le den contrato de aquí hasta que acabe, porque... Seis sacks en el juego. Sí, no, no. O sea... Pero lo de Goff, ¿cómo regresó Dan Campbell a Goff? Porque Goff lo corrieron de... De Rams. De Rams, porque la verdad no dio el ancho. Hicieron el cambio con Stafford. Stafford ya fue campeón. Y hoy Goff va muy bien y va en ascenso con este equipo. Yo creo que la única duda que tengo es enfrentarse a la experiencia de San Francisco. Eso le puede pesar. Pero ¿qué crees? Y que ahora va a visitar. Pero ahí te va. Le va muy mal de visita a Detroit. Deja, deja eso. Ahí te va algo de San Francisco que me preocupa. Purdy. Y voy a decir por qué. Es que se confía. Se le vio muy nervioso en el juego con Green Bay. O sea, tú veías a Love. Los primeros tres cuartos, los primeros tres cuartos Love parecían más que Purdy. En el carácter, en el temple, en el lanzar y todo. Purdy lanzaba con miedo. Hasta el rostro se le veía. Lanzaba con miedo. Eso es lo que Hutchinson va a buscar. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Toma McCaffrey. Hazla tú, mano. Yo no puedo. Tú corre. Tú corre. Hago la más fácil, te la doy a ti. Y así lo resolvieron el partido. El problema es ese que para Detroit se va a enfrentar una verdadera defensa. O sea, tiene una defensa que Fred Warner, se me fue el 94. Montes, este, no, Chase Young. Chase Young. Nick Bosa. Nick Bosa. Y atrás su fan. Bosa es un león. O sea, me parece que, o esta vez, o sea, si logran contener a South Brown, sí, creo, y empiezan a presionar a Goff, por ahí puede estar la clave. Creo que ahí puede estar la clave de San Francisco, pero el tema viene siendo lo que dice, este, Memo. Si por día entra nervioso, pues va a empezar Detroit a jugar con eso, la única ventaja es que son locales, y creo que eso sí le va a pesar un poco a Detroit, porque sí pesa a Levi's Stadium a favor de lo que ven siendo los Niners. Sí, qué es lo que iba a hacer la clave de San Francisco, sí, de cómo se da el juego contra Green Bay, una y bastante clara, que ellos vienen de atrás cuando ya la cuestión está perdida. Y acá me remonto al ejemplo que iba a mencionar de lo que pasó hace tres años con los carneros de Los Ángeles. Recordemos que al final de la temporada del 2001, los 49 se meten porque le terminan ganando a los carneros en Los Ángeles, y de ahí los 49 se enrachan de tal manera que no solamente dejan en el camino a los empacadores de Green Bay, al Sembrado 1, sino que tienen a los 49, a los carneros, perdón, los 49 tienen a los carneros en un palmo, ya en el último cuarto, recordarán esa intercepción que se le cae al defensivo de los 49, ya en el cuarto cuarto, o sea, de que estaban ganando ya por, ya tenían la ventaja de 10 puntos, si no me equivoco, y se le cae, o sea, con eso se hubieran matado moralmente a los carneros. Se libran esa bala a los carneros, van y anotan, le ponen toda la presión a San Francisco y le sacan todo el partido de la bolsa. Algo similar pasó con Green Bay, Green Bay ahí estuvo, estaba relajado, se movió lo que tenía que hacer, y llegó el punto en el que fallan el gol de campo, que es la jugada que cambia el partido, pero eso viene precedido de la jugada cuando recién había anotado Green Bay para retomar la ventaja, San Francisco se para y contesta con el acarreo de McAfee. Y eso te demuestra que San Francisco no se hundió, ya estaba con prospectos para quedarse abajo y acá se levanta. Sí, pero tuvo mucho que ver lo que dicen los playmakers. Claro, claro. O sea, quitas a Purdy, perdón, y Purdy si ahora sí decepcionó este partido. Sí. O sea, tuvo que sacar la cara a McAfee, tuvo que sacar la cara a George Kidd. Ahora, para eso está también McAfee, McAfee, perdón, Jusik, George Kidd, y el tema es que... Que regrese Divo Samuels, porque si no, con Ayuk... No, 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 pero acá, a diferencia por decir de lo que pasó con Kansas City, Kansas City se mantuvo en el juego. Sí. Pero ahí fue más el colapso, el colapso de Buffalo al final. Sí. Sí, o sea, ya no tuvo que regresar Kansas City. Sí, no. En el caso de San Francisco y Green Bay, San Francisco de todas maneras tuvo, con todo y de que Green Bay falló el gol de campo y le abrió la puerta a San Francisco, o sea, el mérito de los 49 es que todavía tuvieron que ir y ellos pasar por la puerta, o sea, se las abrieron, pero ellos todavía tuvieron que hacer la labor de ir y es semejante a lo que, por eso pongo el ejemplo, de lo que pasó con los carneros hace tres años, ¿sí? O sea, y eso te da confianza en el sentido de que no solamente gozaste de la suerte, sino de que tuviste el empaque para la hora, a la hora, a la hora de la verdad, de hacer las jugadas, lo que hizo Purdy, yo estoy completamente de acuerdo, la actuación. Vamos a correr. Antes, es el inverso de lo que pasó en Buffalo, en Buffalo, Allen tuvo los 58 minutos muy bien. Excelsos. Y los últimos dos, ¿qué pasó? Y acá Purdy, los 58 minutos antes, ¿qué pasó? Estuvo titubeante, estuvo 2-3, pero los últimos dos, ¿qué? Hizo el trabajo. Sí. Hizo el trabajo y con eso ganó San Francisco. Y es más, el tipo de intercepción que logra este Greenlaw, todo loco, o sea, porque era intercepción. Sí, tírate. Pero es el tipo, vamos a decir, las dos fases del equipo terminan haciendo la labor, o sea, hacen la jugada grande tanto las dos facetas y eso le da una confianza al equipo porque se galvaniza. En ese aspecto, yo no creo que Detroit, con todo y todo, sea capaz de remontar eso. Los 49 son cinchos para avanzar al Super Bowl, 58. Mira, tú lo dijiste al inicio de año. Y lo mismo que estás diciendo de Dallas para el siguiente. San Francisco es su último año, ¿por qué? Porque empieza la agencia libre, se van muchas cosas. Se va a desarmar. Es ahora o nunca, se acabó. Se va. Se va. Lo mismo que va a pasar con Dallas, el siguiente Super Bowl, sí o sí tiene que ser. Ahora, yo también creo, Detroit se acabó sus esperanzas. Va a competir, pero siento que le va a pasar como a tejanos. Sí, va a competir y ahí se acabó. El primer medio va a ser muy, vamos, aguantamos. Para el segundo tiempo se va a acabar. Ahí va todo el carro. Y si se va a 14, 10 puntos arriba, San Francisco creo que anímicamente los va a bajar. Igual es eso, yo creo que Green Bay le dio más pelea de lo que le va a dar Detroit. Sí. Creo que para San Francisco, el poderse poner como máximo favorito a ganar el Super Bowl es apaleando a Detroit. Apaleando anímicamente va a llegar al Super Bowl por acá. Sí, no, obviamente. Dejando dudas, empieza a generar, híjole. Obviamente, para San Francisco, ¿quién quiere San Francisco al Super Bowl? Quiere a los dos. Ahí se voy. Quiere a Ravens por la revancha. La revancha, y quiere a Pacans por la revancha también. O sea, quien sea, él dice, pégame a los dos. Y yo creo que lo sé decir, híjole, si es San Francisco, se nos viene la revancha y ya, te digo que San Francisco, al contrario, yo siento que eso es lo que menos le preocupa. O sea, ellos saben que tienen que, saben que el reto mayor sería Kansas City, ¿sí? Pero yo creo precisamente que, vaya, no se van a hacer pelotas, dice. Sí. Al que tengamos que enfrentarnos, o sea, tenemos que ganarles. O sea, no van a tener una preferencia. A ellos, lo que les interesa es llegar. Aunque también resulta interesante saber, ahora que los leones han sido locales, vamos a ver cómo responden de visitante también. Que no le va bien de visitar en los play-offs. Porque con todo y todo han sido locales. Mira, yo no pierdo de vista una cosa. Y es la razón, o sea, por la cual, o sea, repito, yo siento que lo van a ganar los 49 y demás, bla, bla, bla. Pero algo por lo que no descarto a Detroit, es porque, quieras o no, con Goff tienen cierta, vamos a decir... ¿Incertidumbre? No, tiene cierta vibra positiva. O sea, de que, por ejemplo, los dos juegos que ha jugado en horario estelar contra Patrick Mahomes, se los ha ganado. El famosísimo, el juego de lunes por la noche que se iba a jugar acá en México, que se canceló, se reprogramó en Los Ángeles y lo ganan, y el inaugural de esta temporada. Y luego el juego de campeonato, recordemos de hace cinco años, que fueron los carneros a visitar a los Santos, que recordarán cómo acabó con esa interferencia de pase que no marcaron, y que aún así encontró camino los carneros para llegar al Super Bowl, con Sean McVay, que no les alcanzó contra los Patriotas, pero ahí llegaron. Es lo que creo, y es con lo que se tiene que cuidar los 49, por supuesto, de no... Y que se confíen. Exactamente. No, o sea, tiene... San Francisco, yo espero, de que efectivamente lleguen con toda la confianza a tope, sobre todo, repito, de cómo cerraron, cómo se fue el... Porque Green Bay, o sea, fue un cierre grande, grande, o sea, y el que les hayan cortado el vuelo, o sea... Pues venían embalados. Sí, pero también te voy a decir algo, le llegó muy... Digo, entiendo la novatez de Jordan Love. Sí, sí, sí. Y se vio con la última jugada lanzando a ver quién la cacha. Sí, a ver, a la y se va. Y tú sabes que como coreback, nunca lanzas en diagonal y al centro. Sí, sí. Jamás. Y lo hizo. Le ganó la ansia. Tuvo para lanzar este incompleto afuera. Tenía un poco de tiempo todavía. Y tenías otra jugada más. Y vivía, sí, sí. Le ganó, le ganó la novatez, claramente. Le ganó, le ganó el... ¿Cómo se dice? Las ansias. No, la... El exceso, para él fue el exceso de confianza, al revés. O sea, Jordan Love y justificadamente ya había desarrollado por el cierre una buena confianza, o sea, justo, o sea, para decir, ahorita me sale todo. Y ese fue el tipo de lanzamiento. Ahí la cuestión era incompleto y vive otra jugada más. Y... Es que se acabó rápido, porque tenías buen tiempo. Sí, no, no, no. O sea, creo que hasta, ¿cómo dices? Le ganó las ansias. Sí. Porque puedes ir poco a poco y a lo mejor dices, ok, te quedan 15 segundos, sí, ve por un bombazo para buscar, pero ahí sí creo que le ganó la emoción. Voy rápido afuera. Voy rápido y ya. Te agarraste una defensa que está en un buen momento. Sí. Ese fue el tema también. No, y precisamente, o sea, eso es la... ¿Cómo decirlo? Eso es lo que debe, justificadamente, debe alentar a los 49. Sí. Que, sencillamente, o sea, estuvieron listos para, precisamente, aprovecharse de eso. Ese es un tipo de lanzamiento que haría Patrick Mahomes. Sí. Lo que hizo, Lord, perdón. Lo que hizo, sí, no, me gana la emoción. Este, fue exactamente lo que haría Patrick Mahomes. Y entonces, en este caso, sí, este, San Francisco estuvo listo. Y repito, eso es lo que les debe dejar con buenas sensaciones. No, creo que también al Super Bowl llegan los equipos con más jerarquía. Así como los 49. Yo creo que la jerarquía puede jugar mucho. ¿Sabes qué? La experiencia. La experiencia, mejor dicho. Yo siento que ahorita San Francisco está más enfocado. Siento que está bien enfocado a los 49. O sea, están conscientes de dónde están, de qué momento están. Lo traen en la parte de atrás de la cabeza esto. O sea, de que efectivamente, no. Y como dice Memo, yo creo también, ¿eh? Yo creo que, sinceramente, Superbios con los 49 ya andan pensando más en la revancha con los jefes o con los cuervos. Yo creo que su mente ya andan en eso. Yo creo que prefieren a los jefes, ¿no? Porque está Mahomes y es el reciente. Sí. No. Pero a los Raven. Yo creo que prefieren. Es que a la más frente a los Raven. Bueno, a los Raven le dieron su repasada apenas en San Francisco. Puede ser una opción, pero también con los Raven la vez pasada que se enfrentaron. Un flaco, ¿no? Sí, hubo una interferencia que no se marcó y que podría haber cambiado el partido cuando ya iba bien. Acá la cuestión, o sea, tanto con los dos. Ojo con esto, o sea. Kansas City jugó el año pasado en San Francisco. Y le dio una arrastrada a los 49 en Santa Clara. Pero arrastrada. Sí. Está pendiente ahí. Entonces, y Baltimore. Lo que pasó este año. O sea, yo por eso en ese aspecto digo, no. O sea, también San Francisco ahorita no está en posición. Dicen en el que. Sí, nosotros que lleguemos y el que nos toque. Ya vemos, ahí vemos. Exactamente. Y ya hay nuestras reglas. Entonces, para ti, San Francisco, Kansas. San Francisco, Kansas City. San Francisco, Kansas City. Yo San Francisco, Cuervos. Voy Cuervos. Yo también San Francisco. Es que, pero hay que ver Cuervos. Hay que ver a la mar también. Es que depende mucho de la mar. Sí. Depende de lo que haga. Si no se vuelve loco, va a ser un partidazo. Si cambias de estilo de lanzar, la presión le gana. No, es lo que hemos dicho. Esta ha sido, esta ha sido sin duda la mejor campaña como pasador de la Mar Jackson. Es que siempre ha corrido muy bien, pero. Y te digo que, precisamente, así como ha estado jugando, o sea, tiene, tiene que mostrar. No crees que. Para sostener ese nivel. También radique en la dirección técnica a lo que pueda sorprender este Harbaugh a Andy Reid. Algo que le cambie, porque si no. Sabes que, el que está ahorita. Que lo sorprenda. El que está ahorita en estado de gracia es Steve Spagnuolo. El coordinador defensivo de los jefes de Kansas City. O sea, porque también Kansas ha perdido algunas piezas y sin embargo han insertado otras. Y la defensa ahí se mantiene. Lo que jugaron con Búfalo. A Búfalo lo que le apostaron fue quitarle la jugada grande. Al revés de lo que Búfalo hubiera querido hacerle a Kansas City. O sea, es quitarle la jugada grande para machacarle y que se vayan ganando ahora sí que sus monedas. Es el reto, pero, o sea, a final de cuentas, la Mar tiene que demostrar y mantenerlo. Como ha jugado, ¿sí? Toda la temporada para ganarse su boleto al Super Bowl. Pues vamos a ver, la próxima semana ya platicaremos quiénes van al Super Bowl. Porque la próxima semana es Pro Bowl. Es Pro Bowl una semana antes, ¿sí? A vacacionar, a vacacionar. Es toda fiesta. A jugar, sí. Es como Fly Food. Es como Tochito. Sí, es Tochito. Luego los que seleccionan no van. No, pero los de Super Bowl, luego los que lastiman ya no quieren ir y van a... En Hawái, ¿no? No, en Hawái. No, bueno, bien paradisiaco. Ya son los Pro Bowl Games. O sea, ya más que nada las competencias de habilidades. El año pasado los Head Coach fueron por la nacional Eli Mani y por la americana Peyton Mani. Vamos a ver este año quién toca. Sí, para buscar el show. Sí. Pero bueno, vamos con eso. Regresa el chichero. Regresa el chichero. Ya se hizo oficial y hay un video. 17 años. 14 años. 14 años después. 14 años y medio después. De 2010, ¿verdad? Sí. Regresa, como decía Richard, inicio del programa. Vamos a ver esa lesión, cómo viene. A ver si viene la rodilla con él ahorita, ¿no? Porque yo no creo que venga para hacer goles. No. Viene a liderar el equipo. Es un, es un algo, primero es algo mediático. Sí, bueno, es eso. Eso, es el primero. Ya empezó el tema de la venta de playeras, que es lo que es Chivas. Empieza la zona. Clen, 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 clen. Oye, cinco mil pesos. Eso yo también vi, ¿eh? La playera autografiada por el chichero en la página oficial. Bueno, eso está así. Después va a ir bajando, no, la pura playera autografiada. Bueno, esa es una. Dos. Ahorita no va a jugar por el tema de lesión. Chivas lo va a ver cómo está, pero yo creo que en esa parte. Porque te das cuenta de mucho que Jorge le ilusiona. Un Chiquete Orozco, un Mateo Chávez, que dicen, es que yo nunca jugué con él. Yo quiero ver qué es así. O sea, para ellos, Javier Hernández es la ilusión. Si viene con la intención de querer aportar, va a aportar lo que dice el Chiquique. Lo que más le hace falta, Chivas, liderazgo. Su liderazgo es importante, pero necesita del Pocho Guzmán, del Nene Beltrán, del Piojo Alvarado y Dalas Mosso, que parece que son los líderes de Chivas. Con ellos, sí creo que este equipo puede levantar y empezar a motivar a todos. Esa es la idea. Yo también creo que no es la solución, porque la ilusión está Macías, está Marín. Él solo viene a aportar algo, pero en el vestidor ser el líder, el que el equipo se une, el que el equipo crezca y el que diga, no se bajen, no se bajen. Creo que es lo que necesita Chivas. El liderazgo de él adentro y afuera de Fernando Gao. No, es que, híjole. Ya dijo todo mediático. Sí. No, 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 yo de lo mediático, o sea, no me queda ni duda. Pero que llegue la rodilla con él, ¿no? Sí, exactamente. A ver cómo viene esa rodilla. No, pero aparte, mira, o sea, si Oribe Peralta, o sea, que fue un tipo, sí, que vamos a decir, floreció tarde, pero una vez que dijo, dijo, sabes qué, me doy cuenta dónde está mi carrera, dijo, quiero madurar, le exprimió hasta lo que pudo, o sea, y se volvió un personaje histórico. Pero, bueno, no, 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 ustedes han de saber más que son Chivas, Oribe no metió ningún gol, ¿verdad? Solo uno. Tres. Tres en uno y dos en Copa y uno en Liga. En América anduvo mejor, pero en Chivas. No, 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 en América la rompió. En Chivas. Pero en el último año en América empezó a ser banca. No, sí, sí. Y por eso llegó a Chivas. Mira, pero no fue tonto Azcárraga. Le dijo a Oribe, ¿sabes? A ver, le dijo a Chivas, te doy a Oribe, a futuro dejo abierto para que un jugador de Chivas pueda venir a América. ¿Qué pasó con el Chicote? Si no, no viene, llegó el Chicote. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? En su momento, cuando llegó Oribe a eso, yo lo mencioné, dije, el verdadero valor de Oribe, porque yo tenía fresco precisamente lo que menciona Osvaldo, de que había tenido un desempeño bastante pobre ya en la última parte con el América, yo lo que había mencionado en esa ocasión fue, el verdadero valor de Oribe se va a anotar en que Pulido tenga más goles que él. ¿Y qué pasó? Que eso precisamente fue lo que pasó. No, el problema, el problema ahí es que Pulido ya no se arregló contractualmente al siguiente torneo y se fue a Kansas City y entonces ahí dejó un hoyototote a Chivas, que ya desde entonces sencillamente no han podido tapar. ¿No? Sí. En este caso. Como no, Quique se estuvo ormeño. Ah, no, verdad. Ya está en Puebla otra vez, ¿verdad? En este caso particular, yo creo, sí, o sea, pero estamos hablando, o sea, de una persona que pues sí le creías que podría por lo menos aportar lo del liderazgo, el aspecto del liderazgo. Yo, en mi caso particular con el Chícharo, tengo mis dudas respecto a eso. ¿Por qué? Porque has tenido el Chícharo desde el momento que salió de Chivas y de repente se encontró, sí, en esa posición de que se volvió el referente de la selección mexicana sobre todo, sí, siento que no lo ha sido, como, o sea, verdadero líder, o sea, el que realmente va a guiarlos, sí, para embarcarse en una causa justa. En este caso, a mí en particular el Chícharo me dejó esa situación, sobre todo después del escándalo que hubo en Monterrey, una de las megafiestas, sí, que el Chícharo como que le gustó el ambiente que le empezaron a presentar los padrinos, ahora sí que los decanos de la selección, y él también se empezó a interesar más en los privilegios que en sí el desarrollo, obviamente le alcanzaba, tenía todavía el juego para, pero también, o sea, una cosa es cierta, no es, cómo decirlo, lo mismo que lo catapultó al Chícharo para salir al Manchester United, no cualquier equipo, de aquí de Chivas, o sea, se sentía, se sentía esa aura especial que tenía el Chicharito, ahora explícame cómo es que estuvo yendo de equipo, equipo, en equipo, en equipo. A ver, después del, después del Bayern Leverkusen en la carrera de Hernández ha venido a la baja. Sí, porque la romp, en el, United la rompió, después llegó. Al Madrid. No lo hizo malo. No, pero llegó, no, llegó el otro, este, en lugar de Fergie, David Moyes, David Moyes llegó, lo banqueó, no le gustaba, no le agradaba, pero tampoco le gustaba a Moyes, o sea, David Moyes nunca le, ni en el Whatsham, o sea, por el estilo de juego, porque es más de área. No, no, pero llegó al Madrid. Llega, llega al Madrid, y tiene muy buen desempeño, sí. Un gol a pase de Cristiano. No, el gol que elimina al Atlético de Madrid. Sí, el pase de Cristiano. Ah, sí, tuvo una buena actuación con el Madrid. Sí, sí, en el, en el Real Madrid. Llegó en el Deportivo, la Coruña, un golazo también. El, con, sí. Bueno, bajado. Se fue su primer juego, ¿no? Sí, el que mete de zurda, que pone el ángulo. Ahí, bueno, para el 6-2, pero cuenta, ¿no? El chicharito, a final de cuentas, salió por la puerta de enfrente del Real Madrid. Sí. Fue lo que le catapultó más. Sí. Se lo llevó a Ancelotti, no me parece. Sí. Porque todo el mundo pensaba que iba a ser banquista, resultó que le dio juegos. Sí. Llegó como refuerzo de media temporada, y en los seis meses que estuvo. ¿Qué fue lo que hizo? Que Benzema subiera su nivel, porque Benzema le iba a la baja, y cuando vio el chicharito, ¿qué hizo Benzema? Y de ahí fue a Leverkusen, ¿no? Al Valle Leverkusen, tuvo un buen nivel en Leverkusen. El problema parece, o sea, y yo, bueno, sí estoy convencido de eso, o sea, es de que en esa Champions, que recordemos, la Juventus es la que elimina al Real Madrid. Que le pega a Marc Cristiano y le queda a Chicharito. No, no, el problema fue... No, sí le dio el pase, ¿no? Sí, de que ya Chicharito, como sea, se estaba, ya se habían, vamos a decir, encontrado ese equilibrio con la rotación. Sí. O sea, de que sabías, por supuesto, que Cristiano era el uno. Sí, claro. Pero el Chicharito estaba entrando y estaba metiendo goles. Es más, hasta resalta un partido contra el Celta, que mete dos. Sí. Sí. Que el Real Madrid gana sin problemas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en aquel entonces, Ancelotti para la Champions, decide mejor meter a Bale, que estaba tocado, no había agarrado nivel. No estaba iniciando en el mundo del golf. No estaba a nivel, pero prefirió el nombre que ahora sí lo que estaba pasando. Y ahí se le cayó el equilibrio que había encontrado el Real Madrid, sobre todo, después de la eliminación del Atlético. Sí. ¿Qué fue con su gol? Perdió todo el momento. No, y merecidísimo. El 1-0 y... Es una de las grandes actuaciones de la historia del fútbol mexicano. Porque lo... Y lo cantó. Él lo pidió. Él salió a los medios a decir, quiero la oportunidad. Ancelotti se la dio. Y él termina... Termina definiendo ese partido. Porque era muy defensivo. Trabadísimo. Y ese partido fue trabadísimo. Entonces, sí, pero en sí, las otras instancias, es lo que te quedan dudas. No vayamos lejos. ¿Por qué, a final de cuentas, ya no estuvo en las convocatorias de la selección? ¿Por qué? Precisamente por el trascendido, ¿sí? De que hubo problemas extracancha. Sí. Que al contrario, o sea, los mismos parece... Tata, ¿no? Parece que eso fue del desagrado de la interna. Sí, que provocó el despido de dos personas. Que no se hizo responsable. Sí. Que eso, básicamente, no era una cuestión ahí en ese caso, que se humillara o eso. Era sencillamente aceptar la responsabilidad. Que después lo hace, pero lo dice. A mí me lo cobraron el dólar a 100 pesos y otros a 20. A lo mejor sí. Porque de repente, con unos que han hecho este tipo de cosas, pues ya un castigo. Sí. A él sí fue como que le dieron con todo. A lo mejor, y él, al entender, sí me equivoqué, pero dice, como que no se midió con la misma vara, porque a uno sí fue de te lo cobro a 20, a ti te lo cobro a 100. Sí. Y ves que ya en Europa, West Ham y Sevilla ya. Ahí está el caso de Rara. Claro. Sí, pero, o sea, a final de cuentas, tú lo sientes y sobre todo también, quieras o no, o sea, es parte del, no es que uno le esté escudriñando la vida privada, ni mucho menos, pero también como que él le ha mandado ciertas señales. Sí, está más ya preocupado. Que está por otras cosas. Sí, sí, sí. Que realmente, o sea. Sí, no. Con su entrenador. Porque el deseo, el Everkusen le fue bien, aparte se fue al West Ham. Sí, el Everkusen, sí. Empezó a la baja. Sí. Y llegó David Moyes y lo volvió a banquear y se fue. Se fue al Sevilla. También. Y más o menos, y tuvo problemas con, estaba pelegrini. Metió un gol de tiro libre, ¿no? Sí. En el Sevilla. Lo que nunca. Sí, nunca lo había. Él vino al MLS y el primer año malo, el segundo bueno. El Galaxy, ajá. Y el tercero vino al, empezaba bien, vino a la sesión y se acabó la historia. Porque Dierro le dijo, aquí no vas a venir a hacer tus, porque lo que están cuidando en Chivas es la disciplina que por eso se fue Vega, por eso se fue el Chicote, ¿sí? Si viene en el tema de aportar, aunque diga, es que solo hizo tres goles, pues sí, pero ve a los demás cómo juegan porque les inyectó algo, bienvenido. Es que es como el líder moral, ¿no? Pero si él viene a darle a los chavos de vamos de fiesta, pues ya te echó a perder todo el equipo. No, y es que sobre todo es eso, o sea, es un punto crítico, a mí la verdad, o sea, así se me hace, repito, por lo que he visto recientemente. ¿Recuperar el olfato goleador? ¿Sabes qué? Lo más importante para el chicharito en un momento dado, ok. Lo físico. Es que esa es la cuestión. Si vamos a decir, él también, no sabemos si él esté dispuesto, ¿cómo decirlo? Si él esté mentalizado a realmente cumplir ese papel de, pues el mentor, el que ya tiene recorrido, que voy a pasar mi experiencia. O sea, si no también, si no está, si no viene también él con esa disposición, con esa naturalidad, ¿sabes qué? El mismo grupo se lo va a notar y, ¿sabes qué? Es lo de menos. Ahí sí, lo único que le van a pedir, mete goles. Nada más. Y ya él no tiene que salir a dar los discursos, motivaciones. Lo que decíamos, goles son amores. Goles son amores. Pero, pero, repito, o sea, de otra manera, si no se puede visualizar un escenario similar a lo que pasó con Oribe. En el caso de Oribe, repito, o sea, el tipo era para que estuviera en la rotación como el recambio, que estuviera los últimos 20 minutos. No, se va pulido y ¿qué pasa con Oribe? Al contrario, es el de los primeros 60, 70 minutos y no más, ya no le da. No creo que venga a aportar más experiencia o más liderazgo a Andrés Guardado en el León. Sabemos que el León es de menos presión, ¿no? Que Chicharro y Chicharro. La diferencia es que Andrés Guardado no depende de goles. Él depende de, pues, bueno, en el medio campo jugando, sé dónde tirarla. Conexión. Y a Javier Hernández el tema es que si no mete goles, va a empezar a tirar. Yo creo que físicamente ya vienen los dos. Los dos vienen malos. Aunque sí, sí se ve que pueden dar algo más, pero no en 90. O sea, y Andrés Guardado, por donde está Guardado, yo creo que es el que menos va a aguantar y es más propenso a lesiones. Sí. Javier Hernández es los que sí te puede llevar. Como dicen, Quique, tú le das un centro bien puesto al área, te meto un cabezazo, y dice, ahí está el gol. Sí. Lo que querían, ya metió el gol. Aunque el toque de balón de Guardado no tiene. Sí, es eso. No. Pero, ¿sabes? Pero la cuestión ahí con Guardado es precisamente cómo lo va a utilizar el León. ¿Por qué? Sí. Sí, o sea, exactamente. ¿Qué es lo? ¿De qué es? Yo siento que. Un penar y lo metemos, ¿no? También por el desgaste, obviamente él no va a venir a ser, a matarse. La verdad no lo visualizo así. Pero. Chico Chapo Montes. La tarea, la tarea aquí es precisamente el León que se haga evidente cuál es la función para que lo trae y sobre todo que la realice. Sí. Porque, repito, viene igual. Oye, aunque con esos delanteros con viñas y con el diente. Sí, él puede ser alguien que le pueda meter un buen pase y también es, él es como repartidor de juego. Claro. Con mena, ¿no? Pero el tema, como dice, uno llega a hacer un sprint y se nos rompe la pierna y quién sabe hasta cuándo se recupera, ese es el tema. Ahora. ¿En qué posición lo vas a poner los primeros cuarenta y cinco o los vas a poner los segundos cuarenta y cinco? Es que contención no te ayudaría, yo creo que sería más un volante por izquierda y necesita acompañamiento porque tú lo pones contención solo o lo vas a matar. O sea. Sí, claro. Es el tema. Es, es, repito. Lo pones a ver si ha guardado ahí a ver qué juventud ni experiencia. Por eso, ahí, últimamente, lo importante, sí, es, es, este, que León tenga claro para qué lo trae y sobre todo que lo haga, nada más. A eso vamos, ¿no? Eh, Javier Aguirre, semifinales de Copa del Rey, doscientas victorias en Europa. España, eh, en Europa, sí. En Europa, este, le ganan al Girona, ojo, el Girona también no jugó con su... Oye, el Girona está bien, eh, el líder de... Ahí va, ahí va. Pero les dije a ellos que es, que el problema del Girona es que si llega a ganar o se clasifica la Champions League, no la puede jugar. Porque pertenece al mismo grupo que el Manchester City. Entonces, al pertenecer al mismo grupo, entonces no se puede. O sea, la multipropiedad está prohibida en Champions League. Ahora, del otro lado, en el tema de la Premier, viene Liverpool, eh, ahí va. Pero el tema, como dices, entre marzo y abril, siempre se les cae a los equipos a Klopp. Veremos qué pasa, porque ya también le urge ganar otra Premier League al equipo de los países. Le urge empatar al Manchester United en la Liga. Sí, por lo menos, pero bueno. Está una liga de empatarles. Bueno, se nos sacó el programa, chicos. Muchas gracias, gracias. Sí, rápido, sorpresas en el tema de la Australia Open. Quedó fuera Carlos Alcaraz. Sí, lo dijimos en el año. Sorpresa. El tema de Medvede y que es la, podemos decir que es la semifinal, no llamativa, pero parecería que suena más un ¿qué te gusta, Medvede, Djokovic? A mí me está sonando más que Zverev. Y por el otro lado, sí, Gauf y Zabalenka, pues, creo que de esas, la que gane ese juego, sí sería, está como en un 90% para ser la campeona en el tema de la Australia Open femenil. Sí, no, hoy juegazo en la noche. Sí. En la madrugada es el Djokovic contra Ziner. Uf, pues, bueno, ¿eh? Sí, recordemos que Djokovic le gana, Ziner le gana en primera ronda en el World Tour Finals, este, que da cierre la temporada TP de la temporada pasada, valga la redundancia. Ziner le gana en primera fase a Djokovic y luego Djokovic se la cobra al final del torneo. Cuidado, ¿eh? Pero, Ziner levanta cabeza y termina eliminando a Djokovic en la, ya en las semifinales de la Copa Davis, que Djokovic, de hecho, tiene triple match point, este, para ganar ese partido, Ziner lo salva, se levanta de ahí y elimina a Djokovic y a los, y a los serbios, y rumbo a que los italianos se hicieran de, de la, de la Copa Davis por primera vez en varias décadas. Oye, 22, ¿no? 21 de años, la juventud. Sí, no, Ziner es un... Cuidado al rato. Sí, sí, sí. A futuro. Sí, pero, este, se antoja, se antoja un juego, un partido interesante en la noche. Competitivo ahí, bueno. Rápido, para tener, Memo, ya están dados algunos calendarios de lo que van diciendo los monoplazas para la temporada 24 de la Fórmula 1. 5 de febrero, Sauber, Williams, 7, Alpine, 8 de febrero, los de... Alfa Tauri, 12, Aston Martin, 13 de febrero, Ferrari, 14, Mercedes y McLaren, y el 15 de febrero, Red Bull presentará su monoplaza en 24, que se habla, que va a ser más rápido de lo que ya era. Sí, Adrián Neu y el Soto Show. Sí. Gracias, gracias, este, Osval, gracias a Javi. Gracias, compañeras. Gracias, Richard. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo soy Guillermo Lemusle Gaspi, nos escuchamos en el siguiente programa aquí en Tifosis. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tifosis, La Pasión Hecha Radio. Recuerda, estaremos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por ansiusmultimedios.com. Con retransmisión los jueves de 12 a 1 de la tarde.